Hola, aquí estoy con un nuevo informe de batalla y esta vez se trata de un informe de batalla de Age of Sigmar. Es una partida por parejas donde jugamos dos ejércitos de 50 heridas por cada bando. En nuestro lado jugaremos con Betonia y Elfos Silvanos y en el lado opuesto encontraremos el Imperio y Altos Elfos. Hay algunas reglas de la casa, se mide siempre desde la peana. Las unidades de disparo solo pueden disparar donde quieran, excepto si están en combate cuerpo-cuerpo, que solo pueden disparar la unidad con la que están en combate cuerpo-cuerpo. Y no pueden disparar desde fuera dentro de un combate a cuerpo-cuerpo, limitando un poco así las opciones de disparo. Las otras unidades bloquean línea de visión a la hora de disparar. Y la última, quizá el cambio más drástico, es que los turnos son completamente alternativos. No se tira cada turno para ver quién es el jugador que empieza cada turno. Así que el jugador que empieza la batalla siempre es el primero en el turno 1, en el turno 2, en el turno 3, y el otro jugador siempre es el segundo. Siempre son completamente alternativos. Así que ya sin más dilación vamos a ver un poco las listas de los ejércitos. Por parte de Betonia no había ningún tipo de limitación a la hora de organizar el ejército. La única limitación que yo me puse que llevó a Betonia es usar las figuras que tengo pintadas. Así que tenemos Lowenland Core como el rey de Betonia, 9 caballeros del reino con trompetista y el estandarte y campeón. Una unidad de Pegasus con campeón y trompeta. Y una unidad de 5 caballeros del Grial. Por parte de los elfos tenemos un Glade Lord, una hechicera, dos unidades de 5 Glade Riders y dos unidades de 10 Weight Watchers. Realmente centrado en el diálogo. Por parte del Imperio, uno de nuestros oponentes, tenemos a Calfrance liando a un cañón imperial y 30 ballesteros. Y los altos elfos que vienen con Lothan Seahelm. Después vienen con 2 unidades de 6 Rivers y una unidad de 21 Guardia del Mar, Seaguard of Lothan. Y así ya vamos al despliegue. Nuestros oponentes eligieron lado y eligieron desplegar primero. Y así es como empieza el despliegue. Así es como queda el despliegue después de todo el despliegue. Empezando, las unidades en color azul son nuestros oponentes, las unidades en verde somos nosotros. Así que empezando de izquierda a derecha, despliega una unidad de Rivers adelantada. Y detrás del cañón, una unidad de el héroe de la Guardia del Mar, escondido detrás de un terreno. Todas estas zonas marrones son diferentes tipos de terrenos. Todos los terrenos son aleatorios. Sentida aleatoria para ver cuál es el efecto. Y todos dan más uno de cobertura. Excepto el terreno que está a la parte inferior, donde se esconde el que está al lado del tablero, al lado de la hechicera, que es la S. Este es un edificio que se considera impasible y bloquea la línea de visión. Es una casa. Ahora cuando veáis las fotografías lo veréis más claro. Siguiendo con el despliegue, como decía, el cañón y los Rivers en el lado izquierdo, el héroe detrás del terreno, centrados en su área de despliegue. Encontramos la Guardia del Mar, después los Ballesteros y en el otro flanco está Carl Franks detrás de una unidad de Rivers. Por nuestro lado, también un despliegue bastante simétrico. Tenemos en nuestro flanco izquierdo los Pegasos protegiendo una unidad de Glade Riders y una unidad de Weight Watchers. En el medio despliego el bloque de Caballeros del Reino y en el flanco derecho los del Gubial protegiendo a la unidad de Glade Riders. Y tenemos al Lowen Lenkor dentro de las ruinas protegiendo a los Weight Watchers y al héroe de los Elfos Silvanos. La hechicera, la S, se esconde detrás del edificio en nuestro flanco izquierdo. Ellos deciden, acaban desplegando, su despliegue termina primero, así que deciden ir primeros en el primer turno y así será durante el resto de la batalla. Avanzan con los Rivers bastante agresivamente y Carl Franks mueve muy agresivo delante de donde está Lowen Lenkor, el Gubial y las unidades del Fosil Vanos. En el centro, los Ballesteros y la Guardia del Mar se adelantan para intentar estar dentro del rango de disparo. Los disparos no hacen mucho daño, matan un Pegaso y matan un Caballero del Gubial. Y después los Rivers hacen lo suyo y se retiran para atrás. Para hacer que recibe un cañonazo con los Pegasos, el daño tampoco ha sido tan grave. Así que vamos al turno 1 de Bretonnia. He de decir que al principio no saqué muchas fotos, pero si veis más fotos en la batalla. Ya que era mi primera batalla, tenía muchas ganas de jugar y no me acordé de hacer fotos hasta que ya hice mi movimiento. Como podéis ver, nosotros movemos en el flanco izquierdo muy agresivo. Los Glade Riders se mueven cerca de los Rivers, los Pegasos también se mueven al lado. Pero en realidad este diagrama está un poco mal, los Pegasos están más encima de los Rivers y los Rivers un poco... Para poder tener... Los Glade Riders tienen línea de visión con el cañón y poder disparar allí. Los Waywatchers se mueven adelante un poco para disparar a la Guardia del Mar. Y en otro flanco, el Low Wellencore se mueve para encarar a Calfanx. Los del Gubial se mueven para encarar a los Rivers. Y todos los Elfos se ponen en posición para poder dar fuego de cobertura y ablandar un poco al Calfanx antes de que lo asalte con el Low Wellencore. Así que, como ya he dicho, los disparos de los Elfos Silvanos van contra Calfanx en el flanco derecho. Y en el flanco izquierdo van contra el cañón. Nuestros oponentes deciden asignar las heridas al cañón en sí. Con lo cual me parece que al final solo le rascamos una herida al cañón, a la máquina de guerra. Gracias a sus salvaciones. Y en el otro flanco, Calfanx no sé si recibe... Recibe 4 o 6 heridas. Recibe bastantes heridas gracias a todas las flechas que le caen. En la fase de asalto, los Pegasus asaltan al cañón y lo destruyen. Y Low Wellencore hace un mano a mano con el Emperador. Y lo destruye antes de que el Emperador pueda pegar. Lógicamente, decidí primero atacar con Low Wellencore. Y Low Wellencore mató al Calfanx. Después los cañones atacaron al Pegaso, no hicieron daño. Y los Pegasus eliminaron al cañón y su tripulación. Y aquí algunas fotos del campo de batalla. Esto es después del movimiento de Bretonía y los Elfos Silvanos. En el centro podéis ver que los caballeros se movieron dentro de ese edificio. Para buscar cobertura, tener más protección. En el flanco izquierdo, como ya dije, los Pegasus se movieron delante de los Rivers. Y la Glade Guard disparó sobre el cañón. Aquí una imagen más clara de este flanco. Donde podéis ver que claramente la Glade Guard tiene una línea de visión clara con el cañón. Aquí el centro del campo de batalla. Realmente allí mis caballeros simplemente lo que quieren es intentar entretener un poco a los Ballesteros y a la Guardia del Mar hasta que se reposicione el resto de nuestro ejército. Low Wellencore se mueve delante de Calfanx para hacer el mano a mano. Pero lógicamente usaremos nuestros armas para ablandarlo antes. Los Waywatchers disparan sobre la Guardia del Mar. No sé si causan una baja o no causan nada. Realmente a esta distancia aún están muy lento para hacer daño. Aquí vemos todos los elfos silvanos listos para disparar sobre Calfanx. Al ser un amistad de Angman y además al escuadarme yo hacia mi flanco derecho. Y estoy en línea de visión. Una fotografía más de este. Aquí otra vez vamos al flanco anterior antes de la... Y aquí ya vemos el asalto de los Pegasus sobre el cañón. Aquí es una gran diferencia también a tener en cuenta en Age of Sigmar. Primero tú tiras para saber qué distancia puedes cargar. Y una vez la sabes puedes decidir dónde cargas. No tienes que declarar la carga antes de hacerla. Así que primero tiré con los Pegasus para ver qué distancia nos movíamos. Vi que llegaba hasta el cañón. Así que decidí asaltar al cañón de manera que lo podía destruir. Veía que es una amenaza más grave que los Rivers. Y aquí es en el otro flanco como el mano a mano entre Calfanx. Y Lobo Lenkor. La fotografía del mano a mano. Con todos los espectadores de más cerca. Y empezamos los ataques de Lobo Lenkor. Y como podéis ver un 6 y 5 unos cuando intento atacar con la espada de Curon. Me olvidé de que podía repetir. Ya que mi oponente es héroe y monstruo. Pero el ataque del pico del Grifo le hace un dado de 6 heridas. Y le hace las 6 heridas que le faltaban. Un golpe de suerte. Y el Grifo realmente más que Lobo Lenkor fue el Grifo. Acaba con Lobo Lenkor en persona. Y como era de suponer. Los Pegasus acaban con el cañón y toda su evolución. Y pasamos al movimiento al turno 2 de los Altos del Fósil Imperio. Los Rivers se mueven hacia el centro. La Guardia del Mar también se mueve hacia donde están mis caballeros en el centro. El héroe de la Guardia del Mar. ¿Cómo se llama? El Yelmo del Mar. O como le quieran llamar. Se mueve detrás de la cerca. Para seguir dando los bonus. Y la otra unidad de Rivers se mueve para interceptar a los Waywatchers. Los Ballesteros no se mueven. Y su plan es dispararlo todo contra el Rey Lobo Lenkor. Y ver si lo pueden eliminar. Una fotografía del posicionamiento. Vemos ahí una unidad de Rivers que se ha movido detrás de la casa. Al otro lado donde está el hechicero. Realmente los Waywatchers están bien colocados. Impidiendo que los Rivers pudieran ponerse en una posición sencilla que pudiera matar a la hechicera. Y podemos ver que mis caballeros en el centro empiezan a estar rodeados. Otra fotografía del campo de batalla. Vemos que los Waywatchers reciben bastantes bajas en la fase de disparo. Aquí es una imagen subjetiva. La línea de visión que tiene la Guardia del Mar sobre mis... Esta es una vista desde donde están mis Pegasus. Con lo cual tienen una vista completa de mis Pegasus. Y en la fase de disparo la Guardia del Mar dispara contra los Pegasus. Exterminándolos. Haciendo las ocho heridas que tenían los Pegasus. Y eliminándolos del campo de batalla. En el otro flanco todo dispara contra el Owen Lencore. Y me parece que no se se merezcan con cuatro heridas. Así que el Owen Lencore sobrevive. Manteniéndose con solo cuatro heridas. Si no recuerdo mal. Cuatro o tres heridas le quedan después de toda la ronda de disparo. Los Rivers como ya he dicho disparan sobre los Waywatchers. Y... Asaltan a los Waywatchers. Eliminándolos en ese flanco. En el centro como deben esperar. Mis Caballeros son asaltados por la Guardia del Mar. Y por la unidad de Rivers. Que se había puesto hacia la zona central. Con lo cual ahora mis Caballeros realmente están ahí bloqueados. En medio del campo de batalla. Pero no es una mala posición. Porque desde allí. Ahora los Elfos Silvanos cuando tengan ocasión. Pueden dar su apoyo. Aquí los... Realmente los Rivers. Consiguen exterminar al final a los... A los Waywatchers de nuestro flanco y ciclo. Fotografía. Y en el centro. En la gran Mele que se monta. Entre mis Caballeros del Reino. Y los Altos Elfos. Fotografía más de la Mele. En el centro del campo de batalla. Fotografía. Una fotografía más. Y pasamos ya al turno 2 de Betonia. Y los Elfos Silvanos. Como podéis ver. Yo me mantengo allí. En realidad yo no puedo huir. Bueno. Mis Caballeros son muy resistentes. Mientras luego en Lenkor. Este vivo. Yo no... Yo soy inmune. A los cheques del liderazgo. Y... Y... Y él. Pues tampoco le hago suficiente daño. Para que pierda unidades. Y en total. Nos hacemos un poco de daño. Mutualmente en el centro. Pero no... Nada del otro mundo. Sigue nuestra fase de movimiento. Los Glade Riders del flanco izquierdo. Se mueven para interceptar a los Rivers. Y proteger a la hechicera. Luego en Lenkor. Se mueve para poder asaltar a los Ballesteros. Los Caballeros del Guvial. También se desplazan para poder asaltar a los Ballesteros. En el turno anterior. Fallaron completamente su carga contra los Rivers. Tenía planeado asaltarlos. Asaltar a los Rivers. Fallaron una carga de 6 o de 7. Con un 5. Y los Elfos Silvanos. En el medio. Se reorganizan para poder disparar. Sobre los Rivers. Y después asaltar. Sobre la Meleca. Y en el centro del campo de batalla. Aquí vemos como queda la posición. En la izquierda de la fotografía. El Low on Lenkor. Y los del Grial. Se acercan a los Ballesteros. Y en el centro. Los Elfos Silvanos. Se posicionan para poder disparar. A los Rivers. Que no están en combate cuerpo a cuerpo. Y después asaltar dentro del combate cuerpo a cuerpo. Una fotografía más de cerca. De la zona donde están los Ballesteros. Y en el otro flanco. Vemos a los Glade Riders. Haciendo el mano a mano con los Rivers. Preparándose primero para disparar. Y ablandarlos antes de asaltar. En el combate cuerpo a cuerpo. En los disparos. Pues los disparos de los Elfos Silvanos. Van contra la única unidad de Rivers. Que no están atropellados en combate. Y el Héroe. Intenta disparar al Héroe de los Altos Elfos. Pero no le hace nada. Y vamos a la fase de asalto. En el medio nos hacemos heridas mutuamente. Los Elfos Silvanos asaltan en medio de la Melee. Los Rivers. La unidad de Rivers sí que queda muy tocada. Me parece que quedan con dos Rivers supervivientes. Pero nadie realmente huye del campo de batalla. En el flanco izquierdo. Los Glade Riders asaltan a los dos Rivers supervivientes. Y los eliminan del campo de batalla. Y en el flanco derecho. Los Caballeros del Cubial vuelven a fallar su tirada para cargar. Y luego el Lincor decide cargar contra los Ballesteros. Yo no sabía que los Ballesteros pueden hacer una ronda de disparo completa. O sea, pueden hacer sus... Ya que son más de 30. Pueden hacer dos rondas de disparo. Recibí 60 Ballestazos. A esa distancia. Y luego el Lincor sobrevive con una sola herida. Gracias a que está dentro del bosque. Y que se puede beneficiar de la cobertura del bosque. Aquí vemos los dos Rivers supervivientes. Después la fase de disparo. Y como los Glade Riders se preparan para asaltar. Aquí vemos... El otro flanco. Como los Elfos Silvanos se preparan también para asaltar en el combate cuerpo a cuerpo. En la Meleca y en medio. Y el dar apoyo a los Caballeros. Y aquí lo que ya comentaba. Logo en Lincor asalta sobre los Ballesteros. Todos esos tokens que veis al lado del Logo en Lincor. Son las heridas que ha recibido hasta el momento. Y aquí se ven 8. Pero yo os juraría que está con 9. Que uno de los tokens no se ve porque está detrás de la figura. A mí una fotografía. Una visión un poco más general del campo de batalla. Aquí vemos el combate. El encarnecido combate en el centro. Los Waywatchers son los que se llevan algunas de las heridas. Mis Caballeros se llevan otras heridas. Pero al fin y al cabo nadie acabó yendo de esta zona. Y nos mantenemos ahí bien... Bueno, nos mantenemos en L. Aquí el asalto de los Glade Riders sobre los dos River Supervivientes. Y como podéis ver la hechicera detrás de este edificio. Como a base de los movimientos de... ¿Cómo se llama en esto? No se me ha saltado la palabra. Los movimientos de 3 pulgadas. Como se va moviendo el combate cuerpo a cuerpo. Logo en Lincor con todos sus tokens de heridas. Consigue eliminar... Logo en Lincor... El primer combate que he decidido hacer es el de Logo en Lincor. No quiero arriesgarme a que me ataquen los Ballesteros y me eliminen. Y consigo matar, si no recuerdo mal, a unos 20 Ballesteros. Con lo cual solo quedan 10. Recibo 10 ataques en mi contra. Y no me consigue rascar la última herida. Con lo cual Logo en Lincor sobrevive a la batalla. Y lógicamente, después de recibir 20 heridas... Estos Ballesteros no van a sobrevivir mucho tiempo aquí. En el medio del campo de batalla nos hacemos heridas mutuamente. Pero todo se mantiene bastante estancado ahí en la mitad del campo de batalla. Los Reavers son los que salen en la peor parte. Quedando solo una unidad de dos Reavers. Y la otra unidad de Reavers queda completamente eliminada por los Glade Rides. Como podéis ver también aquí, Logo en Lincor está solo en el bosque. Y con una sola herida sobreviviendo. Aquí es cuando... Vamos a ver si sobrevive. Porque si le hicieron dispararle y rascarle la última herida, morirá en el campo de batalla. Una visión general. Vemos ahí la Gran Melee en el centro. Y pasamos a la fase de... Al turno 3 de Imperio de los Altos Elfos. Y decide al final los Altos Elfos no disparar sobre Logo en Lincor. Así que Logo en Lincor sobrevive con su única herida. Y el Ere se corre para asaltar al lado de su Glade Riders. No sé si se hacen heridas mutuamente. Me parece que el Ere se lleva alguna herida. Nada especial. Y en la Gran Melee del centro del campo de batalla. Pues los Reavers al final serán eliminados. Y los Altos Elfos se reposicionarán para poder combatir con la Guardia del Mar. Aquí vemos antes del combate como el héroe de los Altos Elfos asalta a los Glade Riders. El combate en el centro. Aquí está un poco partido en dos. Ya que mi unidad está ahora estancada entre luchando contra los Reavers y la Guardia. Aquí ya es cuando los Reavers han sido completamente aniquilados. Y como todo el combate fluye hacia el lado donde está la Guardia del Mar. Esto ya incluye también el turno 3 nuestro. Aquí ya no hice más diagramas porque ya no hay mucho más que dibujar. En nuestro turno 3, este ya es nuestro turno 3, los Caballeros del Grial y Lowen Lenkor mueven para añadirse al combate. Lowen Lenkor recupera 3 heridas, ya que él puede curar un dado de 3 heridas cada turno. Y tuve suerte y recuperó 3 heridas en nuestro turno 3. Aquí vemos la Gwambel en el centro. Se ve un poquito la bandera del héroe de la Guardia del Mar. Podéis ver una Gwambel en el centro. Primero empezamos con los Glade Riders. Los Glade Riders en la fase de disparo eliminan al héroe de los Altos Elfos. Ya que ellos le pueden disparar ya que están en combate cuerpo a cuerpo con él. Quedando solo unos pocos supervivientes de la Guardia allí. Y ya al final Lowen Lenkor recibe a saltar ya que termine el trabajo. Y bueno, Lowen Lenkor no sale en la fotografía. Pero Lowen Lenkor elimina ya toda la Guardia del Mar con sus ataques. Al final una victoria de Betonia con los Elfos Silvanos. Decir que el terreno es más importante de lo que parece. Ahora en Elfos Silvanos puede darte este pequeño bonus que necesitas para poder sobrevivir. Hay que planificar muy bien cómo hacer los asaltos. Y en qué momento quieres hacerlos. Para asegurarte que tú pegas primero. Pero como puedes ver la diferencia entre pegar primero o pegar segundo. Es la vida o la muerte. Al poder yo asaltar a Carl Franz y pegar primero. Lo puedo eliminar. Seguramente si Carl Franz me pega a mí primero. O me deja muy tocado o me mata. Son héroes que tienen muchos ataques. Normalmente los héroes tienen mejores ataques que defensas. Así que una partida interesante. Bastante distraída. Y ya pronto ya pondré la segunda partida de este mini torneo. Y esto es todo por este momento. Muchas gracias por vuestra visita. Y hasta pronto. Bye.